El objetivo de los jabones íntimos es mantener el pH de la región genital equilibrado, pues un principal componente es el ácido láctico, un componente natural de la piel. Como el pH de la región externa de la vagina está entre 5 y 5,5, estos jabones específicos tienen el atributo de mantenerlo lo más próximo del ideal. Los jabones comunes alteran el pH de la vagina y contribuyen para el surgimiento de resecamiento y alergias debido a su perfume y colorantes. Los jabones íntimos pueden ser usados diariamente durante el baño en la parte externa de la genitalia hasta dos veces al día, jamás en forma de duchas vaginales. No es necesario lavarse dentro de la vagina. Se pueden variar los productos, pero lo más importante es elegir jabones de laboratorios reconocidos, pues a pesar de no ser un medicamento, esos fabricantes tienen capacidad de ofrecer productos de alta calidad, pues son muy fiscalizados. Se debe evitar aquellos productos de revistas de cosméticos que generalmente contienen mucho alcohol y olor fuerte. No hay restricciones para el uso de este tipo de jabones en niñas, pero debe ser específico para la niñez, pues la concentración es menor. Otro producto íntimo que muchas mujeres se actuaron a utilizar, pero que no es saludable, es el protector diario, ya que no permite la transpiración y promueve la humedad, calor y proliferación de bacterias. Es mejor utilizar solamente ropa íntima de algodón y cambiarla durante el día que usar esos protectores. Yo soy Evelyn Abud, médica ginecóloga y este fue mi consejo de salud para ti.